¿Qué es un flujo financiero? Que dices, bueno, términos muy complicados y después dices, híjole, no, necesito contratar un financiero, necesito contratar un contador con maestría. No, 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 no. Un flujo financiero simplemente es poner en una hoja de papel. Ni siquiera necesitas un Excel o necesitas un programa contable. Es poner tus ingresos contra tus egresos y tener un acumulado. Pero no solamente se trata de poner eso en un papel, sino que yo creo que la clave de todas las empresas de aquí en adelante, bueno, y de aquí para atrás también debió de haber sido, y de todas las personas realmente, cualquier mortal puede hacerlo y debe de hacerlo, es seguir cada rubro de cada mes. Es decir, yo recomiendo siempre que hagan tus flujos efectivos mes con mes, al tiempo, al periodo que tú decidas, o que la empresa decida. O sea, si tiene un proyecto a un año, bueno, hazlo a un año, a seis meses, o ahorita que está la pandemia, bueno, dices, va a durar seis meses. Para hacer un flujo de efectivo tienes que hacerlo en tres escenarios. Un escenario, el más importante, el peor escenario, o el escenario catastrófico, un escenario conservador, y tu mejor escenario. Entonces, ¿cuál es tu peor escenario? Bueno, dices, oye, ¿para qué pongo el peor escenario si debo de ser positivo o no? Yo creo que si estás en el peor escenario, ya estás ahí. Y haz tu flujo de efectivo como tú crees que va a salir en el peor escenario. Te vas a dar cuenta de lo que tienes que hacer para poder salir adelante de esta situación. Yo creo que el empresario, por más que pueda contratar al mejor financiero, o al mejor asesor contable o de mercadotecnia, yo creo que la mejor información la tiene el mismo empresario. Es decir, yo como financiero te puedo decir, ah, bueno, te puedo hacer tus flujos de efectivo, te puedo dar una asesoría contable, te puedo decir, oye, vete por este camino, vete por el otro. Pero, ¿realmente el empresario sabe quiénes son sus clientes? El mismo empresario conoce a sus proveedores. Y si se tiene que regresar a lo básico, bueno, tal vez ese es el éxito que debe de tener.